Sí, la presenté contra el diputado Vinicio Robinson, Vinicio Enacio Robinson Grajales, y no voy a decir, bueno, afines a este señor, que es la señora Dioselina Gaitán, que ella es la directora regional del Mides. Tenemos varios testimonios que van a declarar en contra de ella, de, por eso le digo supuestas, tienen que ir los testimonios que vamos a llamar a las personas de que supuestamente, mira, estoy poniendo supuestamente para que no me pongan calún y injurias, hubo pues entrega de varios recursos estatales, ella está en el Mides, yo llamé a Marinés, yo le dije, Marinés, por favor, tú sabes que esta señora está adscrita contigo, ¿cómo es posible que ella no esté en sus horas de trabajo y se estén haciendo reparticiones? ¿Cómo es posible que esta muchachita Arelis González, que es la subdirectora del registro, no, perdón, de la ANATI, también esté fuera de horas de oficina, y todo eso está consignado en la denuncia que puse ante la Fiscalía Electoral? ¿La inculgó maletina? Sí, por supuesto, pero no te lo puedo probar, porque eso son lo que me cuentan varios copartidarios que participaron, que dicen que cuando entraban a las mismas urnas, por eso que el Tribunal Electoral tenía que estar ahí, venían y les daban 50 dólares, le tomaban foto al voto y por ahí mismo entonces le daban los 50 dólares, pero no creo que los copartidarios se atrevan a poner las denuncias. Para beneficiar al que manda en este partido, al que te acabo de mencionar. Diputada, diante.